Continuamos con los reportes ciudadanos aquí mismo en el fraccionamiento industrial, esta vez en la calle Industria, donde sale aquí a Boulevard Zacatecano, donde nos hemos encontrado este enorme bache, el cual se ve, se ha generado por las anteriores lluvias que ha habido. Como podemos observar, los carros tienen la dificultad al pasar por esta zona. Hacemos un llamado a las autoridades para que vengan a revisar esta situación y no vaya a generar algún problema a los automovilistas o directamente a los peatones que pasan por este lugar también para cruzar la calle de un lado a otro. Hacemos el llamado y le recordamos a la audiencia el número 449-769-3416 o nuestro Facebook de QuieroTVAGS. Por si usted nota algún tipo de denuncia, alguna situación que usted quiera dar a conocer, nosotros con todo gusto vamos a ir a cubrirla. Con imágenes de Betty Torres para el reporte ciudadano, Eduardo Mendoza.